¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el síndrome del emperador? Sí, usted me había comentado algo. Así es, el síndrome del niño emperador y del niño tirano se caracteriza por un menor de edad que siente poder sobre los adultos. Y con el paso del tiempo, esos caprichos se convierten en necesidades emocionales. Eso, eso fue lo que yo hice con mi hijo, complacer cada uno de esos caprichos pensando en que yo estaba haciendo lo correcto. ¿Me quieres decir de dónde sacaste dinero para comprar esos tenis? Me los regaló mi novia. ¿O sea que ya tienes novia? ¿No me habías dicho quién es? Nada más por eso me detienes, para hacértela interesante. No creo que te los haya regalado una novia. Es tu problema. ¿En qué estás metido? Dímelo ahorita que todavía te puedo ayudar. ¿Ayudarme? ¿En qué? Ah, sí, ya sé en qué. Mira, mejor ponte a lavar mi ropa, limpia mi cuarto y hazme de comer. Rato, vengo. No me puedo quedar con esta información nada más. Yo necesito saber en qué anda metido mi hijo. ¿Busca a Eduardo? Sí, ya vi que se está yendo. Sí, se fue con su novia Kimberly. Ay, ¿ya es su novia? Sí, pero hay algo más que usted debería de saber. ¿De qué se trata? Soy joven de droga. ¿Qué? No, no, no me digas eso. Todos lo saben. Es un secreto a voces. Por eso nadie se mete con él, pero era importante que usted lo supiera. No, yo no voy a dejar que mi hijo se pierda por completo. Dios, yo tengo que salvar a mi hijo. Gracias. Ahora sí me fue bien. Ya, ya deja de temblar, pareces perro chihuahueño. Tenemos que irnos ya. Te dije que solo vendiéramos en el otro barrio, pero tú ferrado que querías venir. Claro, estamos en la segunda sección del barrio sur. Pero mira, aquí ya vendí más. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Se perdieron o qué? No, no, no. Pasamos por aquí, pero ya nos vamos. ¿En él? La calle es libre, ¿qué no? Creo que ustedes no saben con quién se están metiendo. Este es el territorio del chacal. Y eso que traes ahí es mío. No, no, no te voy a dar nada, esto es mío. Ya está a un lado que va a pasar el rey. Ya vámonos, Eduardo. Dale lo que traes y ya vámonos. No, no les voy a dar nada, esto es mío. No puede ser. El chacal. Híjole. Se metieron en mi territorio. Lo malo es que nadie sale vivo de aquí. Agárrala. Ándale, córrele. Corre por tu vida. Por más que corras, no vas a salir de aquí. Eres hombre muerto. Este es mi territorio. Y de mi territorio nadie sale vivo. Estás arrestado, chacal. Tienes derecho a guardar silencio. Con todo lo que digas, se nos ha dado en tu contra. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Llévenselo. ¡Paramédicos! ¡Rápido! Aguanta, muchacho, aguanta. Afortunadamente, pudieron salvarte la pierna. Dijo el doctor que te recuperarás. Lo que no entiendo fue cómo llegó la policía. Yo le dije a la agente Luna lo que supe de ti. Que en la preparatoria vendías la droga. El agente ya estaba tras la pista del chacal y del lagarto. Y puso en marcha un operativo. Pero fue casualidad que en ese momento tú estabas ahí y que ese sujeto estuvo a punto de matarte. Tuve mucho miedo, papá. Sobrepasaste los límites de todo, hijo. Yo cometí muchos errores contigo, hijo. Te permití todo. Y tú no conociste los límites hasta ahora que te dieron un disparo en la pierna. ¿Y ahora qué va a pasar? Que mi hijo ya no quiere ir a la cárcel. Todo acto tiene sus consecuencias. Y se tienen que enfrentar. Nosotros vamos a estar contigo en todo momento. No te vamos a abandonar. Se pedirá una pena fuerte para su hijo. Necesitamos poner el ejemplo para otros jóvenes. No, yo no quiero que me encierren, ¿eh? ¡Yo no quiero ir a la cárcel! Hemos investigado y no solamente se comprobó su participación con la banda de lagarto y la venta de drogas. También es golpeador. Se le pedirá al juez que permanezca en el centro de internamiento juvenil hasta que cumpla la mayoría de él. ¿Cómo surgió lo de que es golpeador mi hijo? Luisa, su compañera de clase, vino a levantar la denuncia en su contra por golpes. Y eso vino a agarrar su situación. Tenemos que aceptarlo, Antonio. Son las consecuencias de lo que nosotros también hicimos. Eduardo es golpeador. A mí también me pegó y tiene que pagar sus culpas. Lo lamento. Llévenselo. No, mamá. Papá, yo no quiero que me encierren, ¿eh? ¡Por favor! ¡No! Muchas gracias por habernos recibido, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por decidir empezar terapia para poder ayudar a Eduardo, sobre todo ahora que va a pasar un tiempo en la cárcel. No, no repite esas palabras, doctora. Mi hijo, mi orgullo, mi todo, ahora está en la cárcel y no vamos a estar con él para protegerla. Se equivoca, señor Antonio. Ahora más que nunca van a estar cerca de Eduardo. Necesitan recorrer el camino con él y aprender de los errores. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el síndrome del emperador? Sí, usted me había comentado algo. Así es. El síndrome del niño emperador y del niño tirano se caracteriza por un menor de edad que siente poder sobre los adultos. Y con el paso del tiempo, esos caprichos se convierten en necesidades emocionales. Eso, eso fue lo que yo hice con mi hijo. Con placer cada uno de sus caprichos pensando en que yo estaba haciendo lo correcto. Bueno, vamos a trabajar en ese tema para poder ayudar a Eduardo. De verdad, no se preocupen. Gracias. He estado tomando terapia con los doctores de aquí y ahora entiendo que lo que hice fue porque tenía el síndrome del emperador. Nosotros hicimos mal, por eso también hemos estado tomando terapia. Para que cuando salgas de aquí podamos estar unidos como familia. Yo me equivoqué contigo, Eduardo. Yo también debería estar aquí. Todo lo que pasó es mi culpa. Quise hacerte un bien y lejos de eso, te hice un mal. Y yo no dejé que tu madre interviniera en tu educación. Lo importante es reconocer nuestros errores para poder seguir adelante. Perdón por lo que les hice. Y aunque no soy bueno obedeciendo, ya estoy trabajando en eso. Música Poco a poco te iremos recuperando y rescatando a nuestra familia. El síndrome del emperador o del niño rey es como se conoce a los niños que dominan a sus padres. Por ello, a los hijos hay que ponerles límites y que sepan que tienen derechos, pero también tienen obligaciones y tareas en el hogar. Hay que enseñarles a convivir con el fracaso y la frustración, que sepan que sus deseos tienen fronteras y que no está a negociación la autoridad de los padres. Pero cuidado, no es con golpes, gritos ni maltratos como se ejerce una autoridad, sino con amor, comunicación y respeto por los hijos. Educar con cariño y enseñarles los límites es como se evitará que un hijo se sienta el rey de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!